¡Suscríbete! ¡La parada de Iturbe! ¡Un respeto de lanzamiento! ¡Un trapa Iturbe! ¡Falló el penalti del Atlético Baleares! ¡Derró el penalti de David Rodríguez! ¡La parada tiene por parte de Alejandro Iturbe! ...el Ibiza, Olave, juega con cámara. Va a encarar Suleiman, le pega cámara. ¡Qué parada! ¡Qué parada tremendo de Sabu Casado! Una parábola a la escuadra, pero brincó. Se alzó más que nadie. Se propulsó al cielo de Linarejos y ya allí arriba. Aprovechó para sacar el remate de cámara que iba para adentro. Intenta ganar línea de fondo. Lo va a hacer Florent que controla. Busca la pelota atrás. Alasan que coloca al centro. ¡El remate! ¡La parada de Valet! ¡La parada de Valet! ¡Que Valet! ¡Para que su equipo no se vaya perdiendo al descanso! ¡Qué cabezazo más bonito ahora de... José Enrique, la parada de Valet impidiendo el primero del partido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!